Y la comunidad latina en California sigue siendo fuertemente impactada por una enfermedad que es tratable y controlable, pero si es ignorada puede causar estragos. El problema es tan serio que en días pasados, por ejemplo, la News reveló que solo en el condado de Los Ángeles hay más de medio millón de adultos que padecen de diabetes. Hoy en la silla caliente tenemos al doctor César Rey para analizar lo que él dice, que todos somos diabéticos en potencia. ¿Por qué dice eso, doctor? Básicamente porque todos padecemos del mismo problema, José. Tenemos problemas con la dieta y con la alimentación. No nos gusta hacer ejercicio y aparte estamos acumulando peso en la medida que vamos ganando más años. Eso nos hace diabéticos en potencia. Doctor, ¿usted asegura que la diabetes es la enfermedad que más crece en este país o solamente en el condado de Los Ángeles? Yo no le aseguro. Las estadísticas nos dicen, el Sistema Nacional de Salud nos dicen que la diabetes es la enfermedad que más crece. 800 mil nuevos pacientes cada año en los Estados Unidos, un millón de nuevos pacientes cada año diagnosticados en el Canadá y dos millones de nuevos pacientes cada año en la India. Y usted dice que también que es la séptima causa de muerte en Estados Unidos. Así es, como le digo, las estadísticas, según los reportes de la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que la diabetes es la séptima causa de muerte aquí en los Estados Unidos y está ganando más posiciones. ¿Y por qué es que los latinos tienen tres veces más probabilidades de contraer, de padecer de esta enfermedad, doctor? Desafortunadamente, José, los pacientes latinos o los hispanos tenemos genéticamente la predisposición a manejar diabetes. De otra parte, lo que nosotros vemos diariamente en la práctica es de que el hispano le gusta mucho comer carbohidratos, azúcares y productos refinados. Sobre este tipo de productos y nos cuesta muchísimo trabajo poder dejar esos malos hábitos de alimentación. Sería bueno aprender a comer verduras, vegetales, hacer ejercicio, tomar más agua, comer menos sodas, comer menos dulces y menos azúcar. ¿Hay varios tipos de diabetes, doctor? Definitivamente. Tenemos reconocidos en el momento tres tipos diferentes de diabetes. Una diabetes durante el embarazo, una diabetes tipo 1, que prácticamente con este tipo de diabetes nacen esos pacientes, son aproximadamente un millón. En los Estados Unidos tienen un muy, muy mal pronóstico de la enfermedad. Y el 95% de los diabéticos tenemos diabetes del tipo 2. Es una diabetes que tiene que ver directamente con el estilo de vida y la mala alimentación y la falta de hacer ejercicio. Muy bien, doctor. Brevemente, creo que ya mencionó, pero así la combatimos, con ejercicio y comiendo bien. Así es, eso es básico. El mejor remedio para un paciente diabético es hacer ejercicio, comer una dieta sana, aumentar el consumo de verduras y de vegetales, cuidarse mucho y tener una vez al año un chequeo de azúcar en su sangre. Doctor César Rey, usted ya conoció lo que le voy a presentar a continuación. Es un sitio de internet. Gracias por acompañarnos el día de hoy.